Hoy en día casi todos tenemos un smartphone en el bolsillo y a veces no nos damos cuenta de las posibilidades que esto conlleva. La realidad aumentada o realidad mixta es una de esas funcionalidades que aún no comprendemos el potencial que tienen. El potencial de este tipo de aplicaciones ya fue visto con el Pokémon GO, el cual fue un éxito. Casi todos los teléfonos actuales, sean Android o iOS, cuentan con giroscopio y soportan la realidad aumentada. Nosotros ideamos una aplicación de realidad aumentada que utiliza la cámara del smartphone analizando códigos QR de modo que en la pantalla aparezca información como horarios, concurrencia y opiniones de manera interactiva, a modo de tarjetas flotantes, como en el libro que aparece en imagen. Los códigos QR van a estar presentes en espacios públicos y atracciones, pero también aparecerán contenidos según la localización del usuario. Asimismo, los usuarios dejan sus opiniones y pueden solicitar que se agreguen nuevos sitios para retroalimentar a la aplicación. En teoría, la información de la app estaría limitada a los datos que los usuarios aporten. Por ejemplo, desde la app se podrán ver marcadores indicando hacia dónde está un hotel o si quedan pocas reservaciones celestes. Después, se podrá calificar la experiencia y si volvería o no. La aplicación no solo se limitaría a Miramar, sino que también a cualquier ciudad turística que quisiera participar. La interfaz de la app podría ser algo parecido a lo que vemos en pantalla, mientras que el escáner del código funcionara como una app de cámara basada en buforia, un plugin de la realidad aumentada. Gracias. Gracias.